La verdad ahorita ya me siento más preparado, en la pandemia me sentía un poco todavía menos desarrollado, pero ahorita ya me siento muy listo. El siguiente año, en el 2021, me cambiaron de Sandeo, me cambiaron a Piratas y ahí seguimos todavía. Pues al principio es difícil, pero como cada proceso te vas adaptando. Con Piratas estoy de relevo, entonces fue como un proceso diferente de abridor a relevo, entonces ahorita me preparé como relevo, pero aquí a lo que sea estoy dispuesto. No, pues la verdad me sentía nervioso porque era mi primera salida aquí en Estados Unidos con naranjeros, pero bien, todo salió bien, gracias a Dios. Me dijo que el jueves iba a abrir ahí en Tucson contra la universidad, y entonces ya como hice pocos lanzamientos ahorita, terminé aquí con un bullpen. No, pues con toda responsabilidad lo voy a tomar y hacerlo con todo gusto. Me hace sentir feliz y orgulloso porque o sea, como cualquier niño hermosillense quiere jugar con naranjeros. A mí me gusta abrir juegos, desde chiquito lo soñé, ya tomé la decisión que iba a ser pitcher, siempre mi mente fue jugar aquí con naranjeros de abridor.